2. Meghan Markle y el príncipe Harry han sido acusados de alimentar la máquina de los chismes después de sus entrevistas explosivas desde que dejaron los deberes reales. Meghan Markle y el príncipe Harry se embarcaron en una serie de entrevistas sobre la vida real luego de su salida de los roles principales en la familia real. El duque y la duquesa de Sussex hicieron duras acusaciones contra otros miembros de la realeza que, a su vez, provocaron una ruptura. El periodista Jonathan Sacerdoti ha dicho que Meghan y Harry juegan el juego en su beneficio. En declaraciones al podcast Royalías de Ash Weekly, Sacerdoti dijo, están jugando a este juego, sin duda por parte de Meghan y Harry para su beneficio. Están alimentando esta máquina de chismes constantemente y la familia real también depende de una cierta cantidad de cobertura. Alimentando esta imagen realmente de que Gran Bretaña y la Commonwealth deberían realmente adorarlos y sentirse cariñosos y cálidos con ellos. Ambos lados están usando los medios y la prensa. Parece que la entrevista explosiva del duque y la duquesa de Sussex con Oprah Winfrey ha sido nominada para un premio Emmy. Oprah con Meghan y Harry, un especial de horario estelar de CBS está disponible para una serie de no ficción excepcional o un especial. Los Emmy reconocen la excelencia en la televisión estadounidense. La reina de los programas de Chad, Winfrey, recogerá un gong si gana la especial. Al igual que el equipo de producción, se enfrenta a My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman, Stanley Tucci, Searching for Italy, United Shades of America con W. Camabel y la serie. Harry y Meghan utilizaron su entrevista de marzo con Winfrey para hacer una serie de acusaciones explosivas contra la familia real. La pareja acusó a un miembro de la familia, ni a la reina ni al duque de Edimburgo, de hacer un comentario racista sobre su hijo, Archie. Winfrey se quedó con la boca abierta cuando la duquesa, el primer miembro mestizo de la monarquía moderna, dijo que un miembro de la realeza estaba preocupado por lo oscuro que podría ser el tono de piel de su hijo Archie antes de que él naciera. La pareja acusó a un miembro de la familia real. La pareja acusó a un miembro de la familia real.